La Fuerza Civil de Veracruz nació en el año 2014 durante la administración del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. La corporación fue presentada como una agrupación élite dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fuerza Civil de Veracruz se sustenta en tres ejes, dignificación, preparación y equipamiento. Es una institución diseñada para ser un cuerpo policiaco de alto honor y prestigio. Sin embargo, la Fuerza Civil comenzó a acumular denuncias por abusos, robos, agresiones, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El 23 de junio el gobierno de Veracruz anunció la desaparición de la corporación. El analista político Carlos Ronzón consideró que esta medida no es suficiente para garantizar que no se vuelvan a cometer abusos contra la población. La Fuerza Civil tiene muchos señalamientos desde hace muchos años en Cardel, en Tierra Blanca, en varias regiones del estado de abuso y de nexos oscuros por ahí con el crimen organizado. Que lo pases a la policía estatal tiene que ser más profunda la reforma, no reformas cosméticas. Por eso yo no creo que sirva de nada. A lo largo de 10 años se han documentado, registrado y denunciado múltiples abusos de la Fuerza Civil. En 2019, en Tlalix Coyan, una profesora de primaria narró que ella, junto a seis personas más, fueron torturadas y violadas en las inmediaciones de la comunidad de la Mixtequilla, en donde estuvieron involucrados elementos de esta policía. En 2020, golpearon y dispararon durante una protesta a habitantes de isla, quienes pedían la salida de la corporación de ese municipio, por mencionar algunos casos de abuso. Que se usen tecnología, no se usan drones, escáner, no hay ciberpolicía en el estado de Veracruz. Somos uno de los cuerpos de policía más atrasados del estado, pero no nada más son las policías estatales, también las policías municipales. Tienes que mejorar sus condiciones de vida y tienes que mejorar controles de confianza. Es necesaria una reestructuración profunda en las corporaciones, así como una estrategia de seguridad real, además de una depuración en todos los cuerpos policíacos, para garantizar que los elementos de seguridad cumplan con su deber, el de cuidar y proteger a la ciudadanía. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.